¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automovilismo mundial y bueno, ahora les voy a hablar precisamente del piloto asturiano Fernando Alonso porque hubo doble de triunfo de Fernando Alonso en el Indianapolis virtual y bueno, como sabemos el piloto español Oriundo Asturias mantuvo un vibrante duelo con Jenson Button quien fue, recordemos, campeón de Fórmula 1 en el año 2009 y que además es un antiguo compañero de equipo de Fernando Alonso, la escudería McLaren y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, ver a dos campeones mundiales de Fórmula 1 manteniendo un duelo frenético hasta la línea de meta de las 500 millones de Nápoles y tal como hicieron los mencionados campeones el piloto español Fernando Alonso y el inglés Jenson Button recientemente es desde el momento algo al alcance de los mundos virtuales pero casi de forma inexplicable tuvieron tantísima emoción como una carrera común y corriente. Bueno, todo ocurrió bajo el evento Legends Trophy de The Race que The Race organiza cada fin de semana desde la precipitada cancelación del Gran Premio Australia Fórmula 1 y el comienzo de los confinamientos por el coronavirus o COVID-19 en los principales países del mundo. Bueno, la carrera del óvalo de Indianápolis consiguió reunir a multitud de nombres, todos con un dilatado palmarés entre los anteriormente mencionados como Jan Magnussen, Tony Kanan, Peter Solberg, Juan Pablo Montoya, Oriol Serviá o el respetadísimo también Mario Andretti. Bueno, Alonso y Button se distanciaron del resto manteniéndose alejados del incidente y llevando a cabo la técnica del bumping difícilmente llevable a cabo en un IndyCar y más habitual del Anascar dependiendo de si ese año deciden permitirlo luchar contra él. Dicho de otra manera, ambos pilotos se fueron empujando ayudados por los rebufos para escaparse de los demás. Bueno, con el tiempo cerca de cumplirse y el inglés Jenson Button liderando la carrera, el piloto británico se excedió con el gas perdiendo la parte trasera en una maniobra atípica de los últimos metros de las 500 millas en Indianápolis donde la carrera se vuelve en un todo a nada. A lo que hubiera sido un aparatoso accidente, el mundo virtual le concedió la oportunidad a Button de recuperar el monoplaza a golpe volantazo. Y bueno, sin embargo, sin embargo, le hizo perder un empuje necesario para que retomara el liderato el piloto Fernando Alonso porque parecía que el corredor asturiano se iba a llevar plácidamente la victoria pero como si del mismísimo Sam Hornish Jr. se tratase, Jenson Button recompuso para un ataque final que Alonso frenó haciéndose tan ancho como pudo llevándose el triunfo en un escasísimo margen. Bueno, no sería la única alegría para Fernando Alonso ya que habría una segunda carrera donde las expectativas eran bajas debido a que se tomaría la salida con parrilla completamente invertida con solo 20 minutos por delante para remontar. Sin embargo, Fernando Alonso no tardó en ascender a posiciones de cabeza evitando cualquier tipo de incidente y poco después de tomar el liderato. Bueno, con un masterclass, uno de los pilotos doblados y con una inteligencia y lectura de carrera habitual como lo es el corredor asturiano Fernando Alonso se llevó un segundo triunfo en Indianápolis sin que nadie le pudiera hacer sombra incluyendo a Oriol Serviá que lideró con una ventaja inusual en la primera mitad de la carrera. Bueno, como sabemos, el corredor se congratuló por el resultado mostrándose muy feliz rememorando el duelo con el inglés Stinson Button al que mandó un mensaje de apoyo. Ahora, a repetirlo, las 500 millas carrera que según lo previsto finalmente se podría celebrar el 23 de agosto después de no haberse podido disputar el pasado domingo en el Memory Delta y como dicta la tradición. Bueno, recordemos que la edición 2020 de las 500 millas de Indianápolis se va a hacer la primera en los más de 100 años de historia de este legendario evento de automovilismo que no se disputará en mayo y bueno, con esto me despido. Bueno, pero antes de despedirme quiero decirles que yo apoyo a Fernando Alonso para que gane Indianápolis este año y pueda de una vez por todas conseguir su ansiada triple corona. Recordemos que ya ganó dos títulos mundiales en 2005 y 2006 en Fórmula 1 con dos victorias en los años 2006 y 2007 en el Gran Premio de Mónaco y también recordemos que ya ganó dos veces las 24 horas de Le Mans. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chau.